La abuela de eso. Habrá denuncias respecto de los casos anteriores. Ellos llegaron a poner un cartel. Pero si todos están enterados, es raro que no se haya podido hacer nada. Sí, recién pasaba un vecino bastante enojado, que no quería hablar, pero sí nos manifestó su preocupación. Porque decía justamente lo que decían recién. Apuntaba a quienes pueden hacer.